a gloria a dios hermanos esta hermosa tarde y bendecida tarde estamos alegres en victoria porque la misericordia de dios no han caído porque la misericordia de dios hermanos amados han sido fieles hasta este día porque dice la biblia hermanos que cada mañana son nuevas las misericordias de dios verdad entonces si todavía estamos con vida todavía estamos de pie gloria sea dios es porque todavía hermano dios ha sido fiel gloria sea cristo dios hermanos y ha mostrado nuestra vida en misericordia gloria sea dios dios bendiga a los hermanos que están ahí conectados verdad dios los bendiga es un gusto saludarles hermanos pues nosotros estamos muy alegres muy bendecidos de poder todavía pertenecer al reino de dios todavía hermanos amados poder darle la gloria a cristo ya que dios ha sido grande dios ha sido fiel dios ha sido cada día hermanos dios nos ha brindado su amor dios nos ha brindado su misericordia y esta tarde pues estamos muy bendecidos muy alegres muy contentos de poder estar de pie todavía de poder hermanos poder glorificar el santo evangelio el nombre de dios verdad nosotros hermano el propósito es que darle la gloria a cristo el propósito de nosotros es hermano adorar el nombre de dios gloria sea dios porque es necesario que la los que le adoran el le adoren en espíritu y en verdad hermano los que le sirven a dios lo hagan por amor de corazón recuerde que al final tendremos nuestro galardón aunque el apóstol pablo dijo que algunos predican por interés otros por contienda otros por amor pero la verdad dijo a jesús predica pero nosotros debemos de predicar a dios por amor a que las almas se salven a que las almas se entreguen a que las almas se rindan a jesús ese amor hermano que pues no se compara con ningún amor gloria a dios este día salimos a predicar la palabra de dios en las calles con nuestros hermanos a los predilemos y el hermano rené nájera gloria a dios anduvimos anunciando el santo evangelio pues con el propósito de que aquel que no ha recibido a dios lo reciba con el propósito de que aquel que no no es salvo sea salvo gloria a dios que aquel que está en el engaño en la mentira del diablo pueda salir y venirse a la luz de cristo venirse a la verdad venirse hermanos amados a la luz admirable que jesús gloria sea dios en esta tarde pues recuerde gloria sea dios recuerde hermanos que cristo es el único yo bendiga a nuestro hermano juan garcía hasta allá a eeuu verdad yo le bendiga siervo recuerde que nosotros hermanos luchamos no contra la carne contra carne ni sangre sino contra los demonios contra huestes infernales que quieren detenernos que quieren derribar lo que quieren hacernos caer pero recuerde que es más poderoso el dios que está con nosotros es más poderoso el dios que nosotros le servimos como dio el jeremia el profeta porque jehová va delante de mí como poderoso gigante dijo aquel hombre aquel hombre reconocí y sabía el único que le podía ayudar se llamaba dios el único que puede ayudarnos a sacarnos adelante a pesar de las adversidades problemas dificultades que atravesemos se llama cristo satanás siempre va a querer verte acabado destruido satanás siempre va a querer verte apagado que tú no adores a dios satanás siempre va a quererte ver triste que tú no te metas al proyecto pero es ahí cuando tú debes de buscar más a dios es ahí cuando tú debes de confiar más en cristo en gloria sea dios que tarde o temprano la tormenta va a pasar que la barca no se va a hundir porque nuestro capitán es jesús gloria sea dios aunque muchas veces pareciera hermano que hasta ahí llegó todo muchas veces pareciera que estamos acabados que estamos hundidos que estamos hermano ya es por ser muertos pero en ese momento es cuando dios llega en ese momento es cuando dios se mueve se glorifica en ese momento es cuando dios nos extiende su mano es porque jamás dios te va a dejar solo jamás dios te va a dejar abandonado jamás dios te va a dejar a ti es que pelees una batalla dios siempre estará contigo para pelear dios siempre estará contigo para sacarte en victoria sacarte adelante dios siempre aunque no esté tu familia no esté tu esposa no esté tu esposo gloria sea dios pero dios jamás se va a apartar de ti dios jamás se va a alejar de ti dios jamás te va a dejar a dejar hermano abandonado gloria sea dios siempre dios va a estar ahí echándote la mano dios bendiga a griselda verdad esta tarde dios siempre va a estar ahí hermanos amados para ayudarte para extenderte la mano recuerda eso jamás dios te va a dejar solo jamás dios te va a dejar solo se puede ir tus hijos tu esposa se pueden ir se puede ir esposo se pueden dejar todos pero jamás dios jamás su presencia jamás dios te va a dejar a ti gloria sea dios muchas veces nosotros hermanos dejamos a dios nos separamos lo abandonamos pero cristo siempre ha estado con nosotros jesús siempre ha estado con su pueblo jesús siempre ha estado con aquellos que creen en él así que recuerda por muy duro que esté el problema por muy fuerte que sea la tormenta jamás dios te va a dejar por muy difícil que sean los tiempos los días pero jamás dios te va a abandonar jamás dios hermanos amados te va gloria sea dios te va a dejar hay gente que deja dios cuando no ve un problema cuando ve un problema cuando no ve la respuesta de dios porque hay gente que dice hay dios nunca contesta hay dice dios nunca me da lo que le estoy pidiendo mejor me voy a volver atrás dice mejor le voy a dar la espalda a dios y ese es el problema que nosotros enfrentamos muchas veces en darle la espalda a dios porque creemos que dios nos dejó entonces dios está a punto muchas veces de glorificarse de hacer algo de hacer un milagro pero nosotros le damos la espalda pero nosotros hermanos lo abandonamos cuando deberíamos hermanos amados de estar todavía esperando confiar en él de seguir hermano en la perseverancia de que tarde hermano jamás dios va a actuar tarde sino que dios va a actuar en el momento adecuado en el momento perfecto en el momento que él tenga que obrar quizás para ti puede ser demasiado tarde para ti puede ser muy tarde pero jamás para dios lázaro tenía cuatro días de muertos todos pudieran haber dicho hey jesús se tardó porque lázaro y ayer está podrido ya gusanos tienen es que el problema es que dios no querían obrar un milagro de sanidad sino de gloria de levantar a lázaro de los muertos entonces que te quiero decir con esto que dios jamás llega tarde dios llega en el momento perfecto en el momento adecuado en el momento gloria sea dios que nosotros y que él tiene que llegar recuerda hermanos estamos por irnos de la tierra estamos por partir de este mundo estamos a punto de dejar este mundo gloria sea dios de dolor de sufrimiento este mundo hermanos amados este mundo gloria sea cristo este mundo de que atravesamos hermano de tentaciones este mundo en el cual el diablo hermano le ofrece al hombre muchas cosas le ofrece una vida mejor le ofrece deleitarse le ofrece amor le ofrece amistad gloria a dios pero al ver la realidad hermano sataná lo que está haciendo es llevarte al infierno lo que sataná está haciendo llevándote al infierno usted debe de seguir confiando en cristo usted debe de seguir esperando en dios usted debe de seguir hermano que si dios lo hace gloria sea él y si no lo hace bendito sea su nombre aunque yo va a tardar pero seguiremos confiando en él aunque dios hermano obraré tarde pero nosotros no dejaremos de creer en su poder aunque hermano pareciera que dios no que no va a obrar pero nosotros seguiremos confiando que así será un día bendito dios que así será gloria sea dios oiga un día un día hemos de ver esa respuesta un día hemos de ver ese milagro un día hemos de ver a nuestros familiares convertidos un día hemos de ver la bendición de dios que venga sobre nuestra vida gloria sea dios ya bendiga a él y leemos roberto cruz dios les bendiga hermanos gloria sea dios dijo el escritor a los hebreos pues la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que se espera gloria sea es que hay veces que hermano no tenemos las cosas pero es de hacerlas como que ya la tenemos hay veces hermano quizás no tengamos que comer pero nosotros debemos de darle las gracias a dios y decirle gracias dios por este pollo campero que me has enviado aunque no tengas nada de solo sal y limón y tortilla pero vos dale la gloria a dios que entonces dios va a empezar a ver en ti que tú le crees que él tiene poder aunque hermano aunque muchas veces cuesta creer a dios en ese momento pero gloria sea dios en la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve gloria sea cristo quizás hermano tardar el milagro ya tenés seis meses un año de estar pidiéndole a dios hermano pero tú hacerlo como que ella está tú dale gracias a dios cada vez que te que te ponga a orar señor gracias por el milagro que hiciste señor gracias porque me contestaste señor gracias porque me ayudaste gracias dios porque contigo señor dios mío he visto la gloria señor aunque hermano muchas veces no esté pero necesitamos actuar de esa manera necesitamos creer de esa manera cuesta cuesta pero debemos de hacerlo cuesta hermano el evangelio hermano en el evangelio hay pruebas hay luchas gloria a dios hay dificultades pero jamás dios jamás dios te va a dejar jamás dios te va a abandonar jamás dios hermano se va a apartar de tu vida gloria sea cristo es necesario hermano perseverar es necesario hermanos orar sin cesar dijo hermano allá el escritor aquella carta verdad gloria sea dios orar sin cesar gloria sea dios nosotros necesitamos hermano orar gloria sea cristo y jamás cristo y jamás desmayar gloria sea dios aunque las fuerzas se acaben gloria sea dios pero aquel día dije dijo dice la palabra de dios gloria sea cristo es que en la debilidad del hombre se perfecciona el poder de dios gloria sea dios dijo hermano isaía bendito sea dios dijo así mire los jóvenes desblaquean y caen pero los que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas como las del águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán gloria sea cristo o sea que los que esperan en jehová tendrán fuerza aunque hoy digo usted ya no aguanto aunque ya no tengo fuerza dios pero seguiré esperando ese milagro seguiré confiando en ti entonces del cielo vendrán las fuerzas de dios del cielo hermano bajará dios y te dará la fuerza para que sigas perseverando gloria sea cristo necesitamos hermano seguir en seguir confiando en dios bienaventurado el varón que confía en jehová y cuya confianza en jehová dice jeremías 17 gloria sea dios 5 oiga bienaventurado el varón que confía en jehová y cuya confianza en jehová los que confían en jehová son como el monte de sion que no se mueven sino que permanecen para siempre como jerusalén tiene montes así está jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre parece que yo te digo que jamás dios te va a dejar así que recuerda hermano debemos de seguir luchando debemos de seguir perseverando debemos de seguir creyéndole a dios que dios siempre contestará dios siempre nos ayudará así que hermano muchas bendiciones a todos los que se han conectado a través de este vídeo queremos decirles hermano que la iglesia dio la iglesia profética casa de dios tiene un ministerio de evangelismo el cual está predicando en las calles y hemos creado una página gloria sea dios el nombre de la página es ministerio evangelístico predicando el evangelio un mundo que se pierde puede buscarnos ahí en facebook ahí vamos a estar transmitiendo hermano compartiendo palabras compartiendo texto compartiendo bendición de dios ministerio evangelístico predicando la palabra a un mundo que se pierde esa es la página síganos denle like denle me gusta comparta los vídeos comparta la palabra y muchas bendiciones esta tarde a todos los hermanos y amigos que se han conectado bendiciones sigamos adelante cristo viene pronto